Os habéis compenetrado bien, habéis estado ahí trabajando conjuntamente, lo hemos visto durante toda la semana. ¿Vamos a ver un buen trabajo hoy o no? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Os habéis compenetrado bien o no? Sí. Sí. Que cabrón, nervios. ¿Quién? No, si la pregunto yo, la he hecho porque tenéis que hacerla. Vamos a ver cómo se...